... Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este martes, martes 10 de mayo. del 2022. Iniciamos este tiempo hablándoles de lo que ha venido prácticamente sin esperarlo, nos ha llegado de sopetón casi como si estuviésemos en verano, la calor, una calor tremenda que es la que tenemos ahora y va a subir exponencialmente de aquí al próximo lunes, justo llega esta calor en la semana en que los orivos abren la trama para que aparezca la flor, ojalá y que la calor no sea mucha, digo, porque esto puede perjudicar sensiblemente a la aceituna, a que no aparezca después la aceituna. Hablemos de algo un poquito menos amable y es el caso de la economía, porque ustedes si tienen hipotecas consulten con economistas que están alertando de la subida de tipos del Banco Central Europeo. El Euribor está subiendo y va a subir este año, 2022, un 2,5% según están ya aventurando, por lo que aconsejan cambiar las hipotecas de tipo variable a tipo fijo. En otro orden de cosas, la precariedad en la cual se ha llegado al acuerdo en Andalucía por la parte de toda la izquierda ha dejado en entredicho el proyecto de Yolanda Díaz porque no va a contar con el apoyo, con el sustento de Podemos. Ya saben que no ha sido admitida como grupo político. Lo de ayer de Putin fue de locura en la celebración del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. Digo que fue de locura porque argumentó en su discurso que no habló de victoria ni habló absolutamente de invasión, sí que dijo que la historia se podía repetir porque Occidente tenía previsto atacar Rusia. El milagro económico de Alcobendas en Madrid se debe a algo que casi nadie se ha dado cuenta y poco a poco ha ido apareciendo. Han sido más de 550 multinacionales las que se han asentado en este pueblo madrileño lo que lo ha convertido en el pueblo de las oportunidades. Actualmente en el mes de mayo han sido 40, perdón abril, fueron 40 las empresas que se han vuelto a instalar en estos parques empresariales que hay en esta localidad madrileña. Ya les dije el pasado martes que íbamos a hablar de las elecciones de Andalucía y ha llegado el momento porque justamente ayer acababan de salir las últimas encuestas que lo que están haciendo es abonando aún más lo que ya venían diciendo las anteriores. Es decir, va a tener poco problema Juanma Moreno en seguir gobernando Andalucía si todo va como parece que indican las encuestas y sobre todo si la izquierda, la parte de izquierda se va desmoronando. Va a tener el apoyo puntual de quien quiera, bueno de quien quiera no de Vox porque Ciudadanos según la encuesta o cero o uno le dan en este caso, con lo cual digo va a tener cancha libre para seguir gobernando. Es preocupante que cada día en la urgencia de Reina Sofía se atiendan dos casos de intento de suicidio. Esto fue un tema que apareció hace algunos días en la prensa pero a título únicamente no anecdótico sino de un artículo de investigación del qué y el por qué. El por qué parece ser que todo arranca de las equis y el qué pues que cada vez son más jóvenes la gente que hace este intento. A partir de hoy está comenzando a funcionar, ya ha comenzado a funcionar un teléfono, apúntenlo porque es interesante. El 0,24 para poder llamar en cualquier momento del día y durante todos los días del año habrá personal de Cruz Roja atendiendo a esta necesidad realmente importante. Más de 34.000 vehículos recorren las carreteras cordobesas sin haber pasado la ITV. La sanción no es mucha, son 200 euros. Digo yo que por eso serán tantos los coches que pasan sin pasar. Las ITV están circulando. Y hablemos de algo que va a ocurrir lejos de aquí pero que dos castreños van a participar. Es una marcha en ronda de 101 kilómetros, un circuito cerrado por los pueblos de la Serranía Rondeña, donde dos señores José Carlos Gómez y David Quintana van a recorrer esos 101 kilómetros organizados por la Legión para ayudar a FAIZ. ¿Cómo se puede ayudar? Pues comprando unas cadenitas, unas pulseras que venden en la FAIZ o bien estas dos personas para ayudarles en este trabajo, en este recorrido. Ayudar a FAIZ en toda la labor importante que lleva a cabo. Y he dejado para el final lo que ha ocurrido justamente hoy. Ya se anunciaba, y lo dijimos en la tertulia pasada, que cuando a un entrenador de fútbol la Junta Directiva le da sus plases, quiere decir que a la semana siguiente se lo quitan del medio. Pues es lo que ha pasado con la directora del CNI, que la defendió muy bravamente la ministra hace algunos días para que hoy el Consejo de Ministros la destituya. Hoy ya no es directora, se nombra a la que es segunda de abordo de la propia ministra de Defensa. Nos acompaña la doctora Doña María. Bienvenida. Buenas tardes. Don Luis. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Y ahí tenemos un abanico de cosas por las cuales podemos avanzar. Así que, por donde queréis que ataquemos. Bueno, han empezado con lo de la subida de los intereses por parte de… Pues mira, un tema importante porque atañe a muchísima gente. Exactamente. Bueno, claro. Como he estado primero comentando aquí, pues resulta que es una cosa interesante que habrá que estar atentos, tanto los que tienen un préstamo hipotecario, como nosotros, la persona que pueda tener algunas pelillas en el banco, que ahora sabemos que no te dan nada. Yo calculo, porque claro, no te dan nada porque el Banco Central Europeo les está dando al 0% de interés dinero a los bancos, claro. Entonces, como iban a… Tu dinero no le hacía ni puñetera falta, ¿no? A ver si con esto… Supuesto que va a perjudicar a alguno al que le suban los intereses, pero bueno, pues a ver si… Los ahorradores… Los ahorradores… Los ahorradores… Los ahorradores se salen beneficiados. Algo, en fin. Será difícil porque todo lo que están inventando es para a ver cómo nos machacan. Si de una manera o de otra. Si el banco paga, no tengas dudas que a ti te cobras. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. ¿Vale? Eso es lo que están diciendo. Que quieren, al tener dinero en el banco, quieren cobrar un tanto por ciento del dinero que tienes en el banco. Pues entonces, al colchón. O debajo de la cama. ¿Por un ladrillo? Bueno, había… ¿Y la escopeta debajo de la almohada? Había una costumbre en los pueblos, había una costumbre antigua en que el dinero estaba prácticamente… No debajo de la ESA, pero sí en el paja, o bien dentro del colchón de paja. Sí, bueno, aquí muchas veces hemos escuchado a algún ciudadano que ha comentado, bueno, pues cuando murió mi abuela o no sé qué, no sé cuánto, resulta que cuando en el colchón no sé cuánto, pues había X miles de pesetas. He ido yo a registros, porque había problemas sobre herencias con un mandato judicial y abriendo los colchones encontraba dinero. Y en las chaquetas viejas que estaban en los armarios, allí en los trasteros viejos, encontraba dinero. Yo no entiendo que haya que pagar todo por el banco, obligatoriamente. Sí, que tengas que cobrar todo el banco y que encima de todo tengas que pagar por tener el dinero en el banco. Eso no lo entiendo. Es como te han obligado a que tienes que pagar, porque así se ahorran los cobradores, las distintas empresas, tanto las de su administración, pues claro, entonces ya ellos aprovechan la oportunidad. Yo lo que creo que querrá decir la doctora es que debiera haber la libertad de que cada cual pagase como realmente quisiera. Claro. Sin embargo, te están abocando a que todo lo hagas por esa forma. Sí, sí, de hecho todavía hay cosas como... Hay gente que todavía va yendo al banco a pagar la luz. Bueno, de hecho, limitaron el horario. Exactamente. Tuvieron la desfachatez, de decirnos cuándo tenemos que ir a recoger el dinero, que la gente mayor de aquí no está acostumbrada a tener ese da ciego de tarjeta. El señor ese que está haciendo el anuncio a la televisión, que no somos idiotas. Y si lo fuéramos, tendrán que adaptarse, ¿no? Tendrán que adaptarse. Habrá que adaptarse a todo tipo de personas cuando tú estás gestando un servicio y estás recibiendo un dinero por eso. Sí, sí. No, que si llegas después de la once no te dan dinero. Es que no te doy dinero. Si llegas después del lunes no te dan la pensión. Eso ya ha cambiado, ¿eh? Eso ya ha cambiado. Bueno, ahora poco. Lo que decía Luis, la campaña que este en el inicio iba encaminada mayormente a las zonas rurales, donde las personas mayores no tenían oportunidades para trabajar en cajeros y demás, pero creo que se ha ampliado a toda la población mayor, ojo, mayor, para poder hacer estas gestiones en la entidad bancaria. Y que esta entidad bancaria está obligada a tener un personal destinado exclusivamente a ellos, a nosotros, para atendernos en nuestras necesidades. Sí, pero te has durado dos telediarios. El problema es que ya te están abocando a que todo lo hagas con el puñetero móvil. Y además, tenemos el dedo más rápido que la mente. Y cuando menos acuerdas, ¿quieres decir no? Y dices sí. Y cuando dices sí, está más controlado. Yo ayer, por ejemplo, otra vez tuve que desechar una llamada del Imperio Británico. Y que por lo visto, y ya pregunté, me metí en Google, digo, a ver, ¿qué es esto? Dice, tengan ustedes, cuida con esto, porque esto se te cuelan. Y como te cuelan, te ponía que era Google que me ofrecía un antivirus. Bueno, pues ese antivirus, por Google, se lo ofrecieron unos días antes de Semana Santa a un compañero mío de Dalvin Díaz, maestro, y le vigilaron 5 o 6 mil euros. Parece ser que actuó rápido y lo pudo recuperar, porque eso, por lo visto, ese tiempo tardaba no sé cuánto tiempo en que se materializase esa operación, y la pudo detener. Sí, sí, sí. Pero hace el cambio de moneda. Exactamente. Es que los bancos te previenen decir, oye, que si eres tú el que está utilizando tu cuenta, y vas a sacar tanto dinero. Por cierto, creo que lo llamó el banco, ¿eh? Ahora que lo está diciendo, creo que lo llamó el banco. ¿Usted ha hecho esta operación? Exactamente, exactamente. Ahora, qué recuerdo. Por lo menos la Caixa lo tiene. Yo a lo mejor hago una operación y pago X euros y me dice, si soy yo el que está utilizando. Y tengo que autorizarlo. Tú tienes que autorizarlo. Exactamente. Si no lo autorizo, no... Lo cual también no deja de ser un enredo. Claro. Porque cuando estás abriendo la banca online, a ver si autorizas, la página donde estabas pagando se caduca. Vuelta a empezar otra vez. Pero mientras que no das así, puede caducar lo que quiera. Es un sistema de seguridad. Es un sistema de seguridad. Pero es un engorro. Es decir, ¿mi tiempo no vale? Ahora que puedo disponer de él y antes cuando no podía disponer de él, mi tiempo no vale. No puedo tener puestos de trabajo en vez de tenerme a mí y enredar y ser mi tiempo el que encima de que soy yo la que lo gasto. Somos nosotros los que lo gastamos. Que hay un personal obligatoriamente puesto para este tipo de cosas. Pero ¿por qué para este tipo de casos? ¿Por qué no en general? Porque tenemos los comercios abiertos para atender a la gente y eso no es un comercio. Porque se entiende que las personas que tienen una cierta edad, más joven que nosotros, tienen otra disponibilidad y otros conocimientos para la telemática. Y cuando yo estaba joven también me tiraba dos o tres más ratos de la cuenta arreglando cosas por internet. ¿Por qué tengo yo que gastar mi tiempo en algo que no me gusta? Yo no voy a ser administrativo, pero una persona que lo sea, ¿por qué no va a tener su puesto de trabajo? Para atender al público. Es que es una cosa que como nos conformamos con todo, pues ya está. Ahora ya hay las APT que le llaman. Salimos quejándonos, pero no. Que con el móvil ya pagas las comidas, ya pagas los viajes, ya pagas todo. O sea, que ya no hace falta llevar dinero en el bolso. Es la feria de Sevilla. Han estado pagando en algunas casetas, digamos, porque el móvil va en el bolso y tal. O sea, si luego te hackean el móvil y te sacan más dinero, pues... No, ahí pasa lo mismo. No. Tienes que autorizarlo. Pues no se te pasa a la feria de Sevilla. Y la cara de bailar se te quita. No, hay... Bueno, el móvil te lo pueden hackear cuando quieran. No el Pegasus que dicen aquí. Cuando quieran. Ahora, hay páginas seguras que teniendo el HTTP S, estas son las seguras. Esas son las que usan casi siempre todos los bancos. Porque son las seguras seguras. Y otra, la otra. Sí, lo que pasa es que, claro, están los trucos a esos que es donde tú autorizas al dicho S. Yo voy a un comercio donde hay una caja para autopago y no lo uso. Me pongo en la cola porque no me parece. Porque tiene que haber gente trabajando. No puede ser que yo sea quien me autopague. Mi tiempo no vale. Pero es que... Porque lo tengo que emplear en una cosa que no es mi afición. Es que no entiendo y nos conformamos. Hombre, yo no lo entendía hasta que no ha ocurrido esto. Una vez que ha ocurrido esto, lo puedo entender, aunque es verdad que llevas razón, ¿no? Que si es para uno, debía de ser para todo el mundo en general, ¿no? Pero bueno, como bien está lo que bien acaba y esto ha solucionado un problema, pues vamos a empezar a usarlo, ¿no? Pero... Y a ver si se puede conseguir también que el resto lo haga. Ahora, ¿de momento para qué hay que hacer? Pues hay una presión que ha hecho este hombre. Este hombre se ha dedicado su tiempo en ayudarnos a todos. A todos. Y lo que tenemos que intentar ahora es que otra gente ayude a otros más jóvenes a solucionar ese problema. Hay pueblos que han sacado los bancos. Se tienen que desplazar a otro pueblo. Ahora, ¿qué hicieron? Hay farmacias que te prestan el dinero. Hay, no sé qué método usan, farmacias... Sí, en los pueblos donde hay pocos servicios. Exactamente, te lo hacen ellos. Te sacas el dinero de esos sitios. Y no te tienes que desplazar, porque el que no tiene coche, autobuses tampoco hay en los pueblos estos. Pero son problemas diferentes. Una cuestión es que tú tengas un pueblo que tenga 200 habitantes y no sea rentable para ellos. O sea, menos mal que el sistema social hace que tengan luz, que tengan agua, menos mal. Porque tampoco sería rentable que tuvieran ni luz ni agua, menos mal. O sea, para eso pago yo a gusto los impuestos. Pero para pagar la luz y el agua... Una empresa que sea privada no le es rentable de tener un tiempo desplazado para 100 personas o para 50 personas o cualquiera que sea. Pero bueno, pero yo creo que... Eso se puede entender. Bueno, y en Castro, que a partir de la noche no te daban dinero o no te dan dinero, hace tiempo que no he ido. ¿Me entiendes? O sea, es que una cuestión son los pueblos pequeños que hay que tenerlos en cuenta y que darles soluciones. Porque yo he visto en algún reportaje en la televisión que hay fútboletas que van y se desplazan. El panadero y tal. Y otra cosa es que esto se haga general y nos quedamos tan a gusto. Sí, están quitando empleados y lo que has dicho hace un rato, que tú estás siendo un empleado sin paga. Exactamente. Estamos siendo empleados sin paga. De hecho, otras cosas que ya se están cumpliendo, las compañías de seguro. Por eso, cada día te recibe la cartita, no sé qué, no sé cuánto, le agradecemos, no sé cuánto. Pero mire usted, ¿cómo es que me está diciendo que me agradece que llevo 20 años, 30 años contigo, no da un parte y me subes de él? ¿Te lo que no tienes vergüenza? No tienes vergüenza. Te lo que tienes vergüenza. Y están quitando a gente. Están quitando a gente. Yo todos los años voy antes que me cumple el seguro, todos los años voy a juntar el seguro. Que yo no te he dado ningún parte, así que ya lo sabes. Bueno, puede ser que se les pase no rebajarte por el hecho de no tener parte dada. Porque tú me la picharon. Para la memoria, digo. O sea, que puede ser que no te rebajen. Que cuando llevas tres años de repente te das cuenta y dices, oye, ¿qué pasa aquí? Que todo el mundo está pagando menos que yo. Pero lo que es cierto es que antes, pues la gente se cambiaba de compañía y borrón y contame, vaya ahora. Hay una compañía. Pasan la información de los siniestros, de unas a otras, que yo no sé si eso es legal. No lo sé. Me gustaría averiguarlo. Lo he intentado a través de consumidores, pero no consigo... Es otra frustración que venga. Si los consumidores no te informan. Hay un consorcio seguro donde todas las compañías lo integran y ahí es como lo que antiguamente existían en los bancos. Entregaba un cheque, el cheque iba a una central, y la central era quien mandaba el cheque al banco contrario para que te lo pagasen a ti. Aquí está pasando lo mismo. Hay un consorcio... Sí, sí, un consorcio de seguros. El consorcio de seguros. Bueno, ¿y mis datos tienen que pasarse obligatoriamente a ellos? No, porque tú no te enteras. Pero tú no te enteras. Pero bueno, ¿quién me ha pedido permiso a mí para que...? Nadie. Porque con tu número de póliza lo saben todos los seguros. Porque lo primero que te pregunten es si quieres cambiarte de seguro. Es decir, ¿me puedes traer el número de póliza? Claro. Y con el número de póliza ya está. Claro. Pero eso es porque están los seguros... ¿Se ha firmado que esa información, que es tuya, si tú eres un topacoche...? Los coches de tope. En alguna cláusula pequeñita... Es que no lo entiendo. Que te pagan un cusillo, pero no que te hagan la faena de... En alguna cláusula pequeñita del contrato de seguro, que es amplísimo, seguro que hay algo que tú autorizas a la compañía a usar tu dato. A usar tu dato. Seguro que en todas las letras... En la tapa del sobre que te da. No hay forma de leer. Es que la letra pequeña es una puñetera. Bueno, yo quiero preguntar, a ver, que tengáis más información, el follín ese que tiene liado aquí, que podemos, que puede participar, que no se participa, que no entra en el... Pues muy simple, y es que eso tenía un tope, un tope de tiempo para poder solicitar, ser grupo y participar en las elecciones. Se les pasó el tiempo, dicen que por una causa técnica, que me expliquen cuál es, y entonces la Junta de Andalucía, la Junta Electoral Andaluza, nos la han metido y están pendientes ahora de un recurso que han elevado a la nacional. A ver qué ocurre con ellos. Sí, ahora la única opción en la ciudad es meterse en uno de los que hay, pero claro, ellos quieren entrar ahora a bombos y platillos. Sí, pero ya no van a tener los beneficios económicos que supone tener grupos. Hemos hablado antes de las locuras que se nos ponen con los bancos y con los seguros y demás, y ya esto me lleva a plantearos el tema que yo les decía que es preocupante, porque ahora se están viendo casos, doctora, en Reina Sofía, de suicidios. Se han visto siempre. Se han visto siempre. Se han visto siempre. Pero es que hoy en día se ven dos casos mínimos diarios, desde hace ya algún tiempo en Reina Sofía. Esto venía en un informe que hicieron unos periodistas del diario Córdoba, y que, curiosamente, al cabo de los días, se ha convertido en algo tan importante que ya hay un teléfono para el uso diario, ¿no? El 024. El 024. Sí. ¿Qué está provocando actualmente la sociedad para que haya esta situación? Bueno, el tema del suicidio no es nuevo. Es como muchísimas cosas que no se habla de ellas, y todo el tema de la enfermedad mental, la salud mental, tiene unas connotaciones negativas, porque ningún empresario quiere contratar a un depresivo, ninguna familia quiere tener un problema serio, no quisiéramos nadie, ¿no?, tener un problema serio de tipo mental, porque cuando tú tienes un dolor en el codo, se te inflama, se pone rojo, pues aplicas frío, te pones tal, pero cuando lo que se inflama no se ve, y hay una cuestión generalizada, pues es mucho más difícil de abordar. Pero esto de los suicidios es de los niños, sobre todo del niño ese que se suicidó, me parece que tenía siete años, ¿no?, el que lo está anunciando el padre, que tiene el rincón en el cuerpo de no poder hacer más, de no escucharlo, no sé qué. Hay, vamos, no es nuevo, en la gente joven hay un tanto por cierto alto de suicidio que se debe a la falta de seguridad en sí y el no tener clara cuál es su afinidad sexual, su realidad social, es decir, que... Su situación entre los amigos. La situación, sí, la aceptación, hay mucho, ha habido y hay muchos suicidios que se deben a que la identidad está alterada y el chico o la chica, el niño o la niña están sufriendo porque además los niños y las niñas no tienen referencias. Y hoy en día además falta lenguaje. O sea, un chaval muchas veces no sabe cómo expresarlo. Y luego hay cantidad de bombardeos en contra y muchos chistes, muchas historias, muchas cosas que se dicen y no pensamos que a lo mejor alrededor hay alguna persona. Yo creo que es mucho esto, la información que hay en los móviles. En que están rodeados, por ejemplo, en el paseo, muchas veces están cuatro o cinco y se están hablando por el WhatsApp. No entre ellos, no se explican entre ellos, sino por WhatsApp. ¡Ja, ja, 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 ja! Y se nada más que se tocan por las redes sociales. Y las redes sociales son muy malas, tanto para los chavales como para la gente mayor también. Bueno, tan buenas como tan malas. Tiene un aspecto positivo, pero... Más malas que buenas. Más malas que buenas. No sé, depende del uso que sale. Depender uso. Porque no se sabe quién está detrás de este problema. Este problema ya lo tenemos nosotros hace tiempo, cuando empezaron con los de... es que no se sabe quién está detrás del teléfono. Le llaman el avatar. Y le pones cualquier cara. Es una personalidad que tú fábula. Y le pone cualquier cara de una chica o de un chico y él habla como si fuera un chico o una chica. Lo que le interesa al que está hablando. Y después pasa lo que pasa. Hay un problema serio y es que hay mucha información y poca formación. Ah, exactamente. Y además estamos en el mismo problema que hemos estado siempre, que necesitamos comunicar con nuestro hijo y con nuestra hija y con nuestra familia. Y que la vida lleva un ritmo y unas necesidades que nos alejan de esa posibilidad. La circunstancia general es cada vez más grande. Cada vez más grande. Y es como... Esto lleva una velocidad enorme también. Pero esto no es nuevo. Esto no es de ahora. Y no en los pueblos, en las ciudades. Y la falta de comunicación y de lenguaje. No sé quién lo ha productor de la parte del lenguaje. Es que cada vez usamos menos palabras. Menos palabras. Y palabras técnicas de los niños que no se sabe ni lo que dicen. Es verdad, aquí estamos... Los intumir años que estamos viendo que nos comemos... Ya sé que escribir para... La ortografía ya no funciona. Sí, exactamente. Como resulta que tenemos que ahorrar palabras porque ahorramos datos. Claro. Hablando con el móvil. Y los caracteres no son... Son unos cuantos caracteres. Porque incluso nos pasa a nosotros, gente que nosotros, por ejemplo, que éramos más adictos a la lectura, Si nos teníamos un rato, un tiempo X, un poco prolongado, sin leer un libro, perdemos el pocaulario. Sí, sí, sí. Cuando estás hablando, no te vienes, no encuentras la palabra correcta en un determinado momento. Por ejemplo, los años que llevo fuera de Galicia, Yo me tengo que poner de vez en cuando canciones en gallego. Porque pierdo el lenguaje. Porque pierdo el acento y voy perdiendo el ls. Y me pongo canciones en gallego y vuelvo otra vez a... Bueno, pero eso es la morriña, toca yo. No, no, no es la morriña. Eso es la morriña. Ahora te digo que eso es verdad. Que eso es verdad. Yo decía eso de... Que siempre se decía que eso siempre ha ocurrido, efectivamente, es verdad, pero antes ocurría en gente mayor. Sí. Antes ocurría en gente que tenía una... Que no veía otra... Bueno, en Castro se ha dado mucho tanto el pozo como el árbol. Bueno, ha sido una de las... En Rute, por ejemplo, era el Pantano, ¿no? Bueno, pues... Pero es que ahora los datos de ese informe son realmente escalofriantes. Escalofriantes porque la barrera de edad de donde partió ese informe estaba en 14 años hacia abajo. Sí. 14 años hacia abajo. Y el menor de todos tenían 6 años. Un chaval, justamente por ese tema, el tema era la identidad. Que a esa edad tenga ya identidad definida. O no se le reconoce, o no se ayuda a que se forme esa identidad. La que él tenga. La tendencia que él tenga. No la que le den los demás. Ni la que le den su padre o su madre. Exactamente. Entonces, estamos en un mundo en el que es necesario, como siempre, observar. Observar y observar incluso sin hablar. Pero no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo porque incluso la gente que no tiene un trabajo arreglado pues tiene que ir a la compra o tiene que ir a hacer una gestión. Es decir, estamos en un ambiente en el que, no sé, y si la familia, la madre o el padre o ambos disponen de un tiempo, son los hijos los que están atareados. Y con 40 cosas. Y con extraescolares. Y con cantidad de actividad. Y el fútbol. Y el no sé qué. Y entonces, pues, eso es un problema muy serio. Un problema muy serio porque no puedes detectar necesidades que el chico, el niño o la niña o el chico o la chica. Hay que saber escuchar. Claro. Hay que saber escuchar. Y observar. Pero para eso me decía la doctora que hay que tener el tiempo. Yo en Huelva, que también fui consejero, y era el consejero de educación allí, y quise montar un gabinete pedagógico allí para que estupáramos, para estudiar los casos que se pudieran dar. Y, bueno, y si había unos estudios y eso, e incluso los padres y las madres se pusieron de eso. No vaya que le demostraran que su niño era así o su niño era así. Fue acaso. También hay un factor, y es que muchas veces no calculan. O sea, no se calculan las consecuencias porque, bueno, eso es una opinión personal. Yo no la fundamento en nada en especial. Pero hoy en día, con todo el tema de los videojuegos, las películas y tal y cual, pues los chavales matan sin ruido. Sí. Matan sin olor. Matan sin mancharse de sangre, aunque salte a sangre a los botones. Entonces yo creo que eso ahí también hay una percepción. En donde la vida, esto es un ejemplo un poco sacado de... Sí, sí. Pero hay otras cosas más sencillas en las que las personas, los chicos, las chicas, las personas, no solamente los jóvenes y los niños, sino nosotros mismos, pues muchas veces no calculamos porque no vemos. O sea, estamos viendo lo que está pasando con las personas que mueren mal o lo que sea, pero no huelen. Cuando nosotros vemos esos cadáveres o vemos esas personas que se tienen que ir de su casa, no huelen. Y llevarán días sin lavarse y llevarán días sin comer. Y no los vemos. Entonces, pues estamos como anestesiándonos de alguna manera. Bueno, esto es una cosa muy simple y creo que es mucho más complejo de lo que se pueda decir. Pero no es un mal solamente de niños y de jóvenes. Es un mal que nos puede acoger a todos. Bueno, pues que sepan que existe un teléfono del 024 que está abierto todos los días del año, 24 horas al día, para que ustedes consulten, hablen, sobre todo si ven que hay cualquier atismo de cualquier situación que se esté dando a su alrededor. 024. Que si hay una pregunta, le había puesto aquí pozo y árbol, que lo has mentado tú. También en Castro. Lo que pasa es que no lo sé. Es que... Es que es gracioso. No. Que también interviene en estas tareas el teléfono de la esperanza, pero no sé decirlo ahora mismo. Que había en Castro, había el pozo y el árbol, pero el pozo lo usaban las mujeres y el árbol... Hombre. Sí, señor. Sí. Así es. Es gracioso eso, vamos. No, era el arte étrico. No, era el arte muy famoso. En mi tierra se tiraban a los trailers o se ahorcaban también al árbol. Sí, sí, pero aquí... Nosotros estamos viviendo en una comarca que está en Isnájara y toda esta comarca que tiene un índice de suicidio más alto de todo el país. Sí. Pero no de ahora. No, no, no. De hace mucho tiempo. Y exactamente no se sabe... El por qué. Que hay muchos factores que pueden influir. Aquí se decía en tiempos que había quien escuchaba voces que venían del pozo. Bueno, pero en esos tiempos no se sabía que escuchar voces que no pueden estar era un trastorno de tipo mental. Como se dice mi pueblo, abre las aguas. Las meiras. Bueno, prosigamos para Bingo. Un par de cosas que el tiempo se nos va. Tú estuviste... No sé si podrás hablar. Pienso que sí. Ya no estás en activo. En tu tiempo, ¿cómo se contemplaba el CNI desde dentro de la policía? El CNI está dividido en varias secciones. La sección del Ministerio del Interior que agrupa a Guardia Civil y Policía Nacional. Y después tienes el grupo que tiene Defensa. Defensa y después los políticos que también están en el CNI. Ahí está. Es una... ¿Cómo diríamos? Un pentágono. El pentágono de Estados Unidos. A menor escala, pero el CNI, el Comité Nacional de Inteligencia. Que todos los países lo tienen. Y todos los países hacen lo que ha hecho España. Que no se equivoquen. Esto que dicen los independentistas es que solo a ellos. Es que el CNI tiene que estar vigilante para todo. Tanto para el terrorismo, para el que no es terrorismo, para el crimen organizado, para las drogas. Es que está metido en todo. Y tiene que estar atento a lo que está pasando en el país. O si no, no sería el Comité Nacional de Inteligencia. O si no, no sería nada. Y no sé por qué tienen que ponerse como se han puesto por... A más que fue, tú lo dices por lo que dicen los independentistas, el gobierno y todo. Eso fue una orden desde el juez que dio, que autorizó el juez, el juez, quien fuera, ese es el que tenía que darle, el que tenía que dar explicaciones. A ver por qué autorizó, a quién autorizó para pinchar los teléfonos o lo que fuera. Porque parece ser que hay... Es que hay muchas versiones. Dicen que el Pegasus viene de Israel. Que hay que comprarlo. Y no hay que comprar uno para que funcione. Tienen que comprar seis o siete o más. Después dicen que pudo ser infectado por el virus. El Pegasus es un virus marroquí. O sea que hay varias versiones. Y ahora la última habían dicho que fuera el gobierno autorizado por el juez. Que salió... Yo creo que ahí hay mucho mucho embrollo cuando supieron los independentistas que estaban vigilados y esto y lo otro y tal y cual. Ya lo dijo Junqueras el otro día. Que él sabía que siempre ha estado vigilado. Eso lo dijo. Es que es muy lógico que tú estés viviendo en un país que tú no quieres que estás cobrando de nosotros y que tú no estés vigilado. Porque yo estoy vigilado. Cualquiera esté vigilado. Es que no sé por qué... En la parte política tú como lo dices que se esté actuando. Claro. El presidente del gobierno está también vigilado. Vamos a ver cómo que se está actuando. Es que tiene que estar vigilado también. En la parte política lo veo que se tiene que actuar. Pues lo recomente si hay un... No digo si se está actuando bien. Ah, no, fatal. Eso es. Pero porque se está alargando todo. Claro. Porque como dicen que al presidente le han pillado el 23% de las cosas que tiene en el móvil. Estaría tan tranquilo estarías tú tan tranquilo que te dijeran te han hackeado el móvil y un 23% te lo han sacado. Siendo un presidente del gobierno. Tan tranquilo no puede estar el ese. Pero decíamos al comienzo la directora hoy no ha dimitido se lo ha encargado porque lo venían diciendo hacía ya algún tiempo la semana pasada la ministra de defensa ¿verdad? Eso es política alguien tiene que dimitir alguien se tiene que cargar ya está no se va a encargar al presidente ella ella ha dimitido ayer o antes de ayer ha dimitido y hoy salió Supongo que cuando tú accedes a un cargo de eso de importante tiene que estar preparado supongo que te lo habrán dicho oye tú estás aquí de eso como haya cualquier problema con eso en fin mira ¿y quién tiene la culpa? ella tiene la culpa ella no puede tener la culpa el último dice el último dice el presidente y a partir de ahí es como dices tú el entrenador el entrenador es el que tiene la culpa los jugadores no ¿por qué? porque los jugadores valen dinero y el presidente no tiene ninguna responsabilidad ¿eh? de ser que al final dice sí o no sí o no y se ficha no se ficha se ficha el otro y último de los temas lo hablábamos la pasada semana y hoy a ver si lo desarrollamos un poquito más en el tema de las elecciones andaluzas que están a poco más de un mes de celebrarse ya las encuestas están llegando día sí día también y día sí día también son tozudas con el tema de que el Partido Popular está alcanzando cada vez más protagonismo más escaño dentro del Parlamento el CNI también tiene la también la barra de medir la tiene también ahí hay quien 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 es el que manda las las encuestas a mí nunca me han llamado por teléfono diciendo tú a quién esto no sé a mí a mí a mí a mí yo yo he prestado en tres comunidades autónomas nunca y yo más más que tú me hicieron una vez las comunidades duró más de 20 minutos más de 20 minutos pero bueno es que para hacer una encuesta de tipo estadístico el muestreo no tiene por qué llegarnos a lo que estamos aquí claro no es necesario para ver una tendencia claro lo que yo me pregunto es la conveniencia de publicar tantas encuestas de tantas porque somos o menos así porque somos inseguros yo creo que el español es inseguro es muy solidario entre nosotros mismos para una desgracia o para lo que quiera pero después es como decía mi abuela el que es tiñoso es tiñoso son envidias que tenemos unos contra otros pero en agruparnos y rejuntarnos para para una desgracia de un pueblo de una ciudad somos muy solidarios por eso tú dices que porque tiene que haber tanta por ejemplo la prensa le interesa hacer un partido le interesa y el lógico y el lógico el estado para intentar si me da un poquito la grasa pues haga el suyo independiente de que ahora tenemos aquí los fracasos del tesano de nuestros amores tienes antena 3 1 el ante desde 5 otro el otro otro el periódico fulanito otro aquí me haces caso a ti a votar cuando vayas a votar pero depende de cómo hagan la muestra a la gente que piensa como tú la muestra que la verdad es que tenía una parte política tenía una parte económica tenía una parte social tenía otra parte de medicina y tenía otra parte de economía todo ello durante 20 minutos pero sin tener por qué ser más importante lo primero que lo último eso sí de ahí extrapolan ellos todos los datos que uno fue dando y ahí está tu habilidad de querer decir la verdad en el tema político o mantenerte un poco al margen de ellos que es lo que yo actué yo en ningún caso dije cuál era mi posición política no sé si las encuestas van detrás de fomentar la participación a mí lo que me preocupa es la participación que hay un gran desencanto una gran desilusión y entonces funcionan las inercias eso es para eso sirve el partido socialista ha estado un montón de años por méritos propios y por inercias y ahora está el partido popular y estará por méritos propios y por inercias entonces el tema de la participación es lo que yo creo que quieren fomentar las encuestas más que otra cosa yo creo que es eso creo que es eso pero vamos es una suposición que hago yo creo que es eso porque al final de cuentas algunas para rearte para rearte para rearte claro me interesa que van a salir por eso te digo que somos unos inseguros porque después les da igual unos inseguros y después nos dejamos llevar después nos dejamos llevar el tanto por ciento de los que han votado pero no ustedes pero si han votado 18 claro pero no él no dice nada más que el numerito pelado y montado y la sabemos que que las cifras son muy desnudas muchas veces y entonces no el 90% pero si eran 200 millones y han votado 25.000 pero bueno esos 25.000 pues son las que han decidido y el que se ha llevado el 90% el 50% el 60% pues se van a gloria se van a gloria con eso y no se raja las vestiduras ni nada de eso como en la biblia se raja las vestiduras al final lo que tienen las encuestas creo yo es lo que decía María Feli es el de motivar a la gente el que el que en la anterior elección se ha visto perjudicado intenta asistir a la siguiente porque hay mucha gente desencantada pero cuando ve que su opositor está subiendo aun con el desencanto van a votar eso sí se tiene conciencia y se tiene opinión porque a mí lo que me preocupa detrás de la no participación es el desencanto y el no tener opinión ni preparación eso me preocupa hombre hoy en día el que no tenga preparación el que no tenga preparación de acuerdo pero el que no tenga opinión tiene un montón de canales un montón de medios por el cual informarse si todos son iguales pueden decirte eso es que todos son iguales si cuando una persona dice que todos son iguales porque no tiene opinión porque toda la gente no es igual ni todo el mundo es igual aunque vamos a poner la bondad en que la finalidad es bondadosa los caminos son diferentes y por lo tanto cuando a ti te da igual porque van a llevarse todos todos porque esto es y la verdad es que además política con estilo y con cloramas no se ve solamente se ve como una brisa del corazón al estilo más burdo algunas veces pues claro pero hay algunos que le da igual porque puede decirle igual porque no tiene información y al que le da igual porque dice ni este ha solucionado mis problemas ni este tampoco por lo tanto me da exactamente igual si son dos grupos completamente distintos que por supuesto les da igual pero hay un tercer grupo que tiene una mira o sea que no solamente lo que a mí me preocupe porque yo ahora mismo no tengo hijos en la escuela pero a mí me preocupa que funcione la escuela aunque yo no tenga hijos en la escuela a los que yo no sé si se dan cuenta los partidos los partidos sobre todo los clásicos los partidos los que llamamos más que ya que antes había una serie de personas de votantes que eran fieles ahora con los que hagas yo te voto yo voto esto yo voto esto y eso se ha ido y no los veo yo a estos partidos como estuvimos en nuestro tiempo haciendo la calle preparando haciendo la calle bueno pues en eso estoy de acuerdo contigo haciendo la calle y al mismo tiempo también presentando ante la sociedad y con trabajo social a quienes son sus posibles dignatarios políticos porque es que para mí son unos grandes desconocidos Juan Espada lo conozco como alcalde de Sevilla Inmaculada Nieto la conozco porque ha salido en la prensa de poco para acá pero yo no he comido nunca con Felipe González ni con Juan Má Moreno pero te lo han puesto pero te lo han puesto sí pero están en un grupo y tienen una forma de pensar entonces eso es mi referencia exactamente que es lo que tiene que importar pero tú no has comido con Felipe González sabían hablar a lo mejor he comido yo y yo voy y te lo cuento o me lo cuentas o me lo cuentas o estás conmigo en protestar porque los bancos no nos atienden o porque ha sucedido un problema social sabían llegar a la gente por el habla por como decís vosotros por recorrer los pueblos y todo es que hoy lo hacen casi todo por la televisión o por las redes sociales o solamente hacen cosas cuando vienen las elecciones eso es lo peor que hay no hay un trabajo de constancia yo por mi pueblo hago lo que sea el diputado viene con los cuatro del partido no sé quién no sé cuántos puntos y antes yo recuerdo que ya no me pilló a mí es que en la época les comentaban aquí que vinieron el solchaga no sé qué no sé cuánto y fueron a lo mejor a casa de el solchaga o en casa de Guzmán cuando el dominó o a los sin partidos y también Alfonso Guerra Muy bien bueno pues eso será el día 19 de junio estamos a pocas fechas pero el día 14 con esto vamos a despedirnos ya llega el pregón y los actos de la romería de la Virgen de la Salud un pregón que va a ser expuesto por Pedro José Miranda Bello en la iglesia de Jesús Nazareno el próximo sábado así que si tienen ocasión vayan a verlo y mañana por esta casa se va a transmitir desde esa misma iglesia el 350 aniversario de la fundación de la hermana hospitalaria de San Cristóbal de Santa Catarina la hora no le puedo decir pero estén atentos a la pantalla que ahí le indicarán la hora exacta en el cual se transmitirá en directo esta misa concelebrada muchísimas gracias a todos por estar aquí una buena noche gracias a ti por invitarnos hasta la próxima que sean felices adiós a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video